Bueno, estas son las sedes, y estos son los estadios. Y acá, 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 están los puestos de Pirozhki. ¿Pirozhki? ¿Qué? ¿Pirozhki? Son como torta frita, pero rusa. En PeraMás ya nos estamos preparando para Rusia, para que puedas vivir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA con la mejor calidad y programas especiales. Con la cobertura del equipo de PeraMás. Antel, avanzamos juntos.